Bueno, este es el sintetizador DS-Lite, es un sintetizador controlado por luz, tiene un sensor acá en esta parte Podemos también alimentarlo con una batería de 9 volts o podemos alimentarlo con su entrada para fuente Y básicamente tiene dos ondas cuadradas que pueden sonar juntas a una quinta de distancia o a una octava de distancia Y también tiene tres modos Bytebit, además de las cuadradas como para elegir Y mediante el sensor de luz vamos a poder alterar uno de los parámetros del algoritmo Bytebit y vamos a poder generar diferentes ritmos Y para las ondas cuadradas vamos a poder alterar la nota que está sonando O vamos también a poder modular la amplitud, depende en qué modo trabaje el equipo Podemos hacer que el sensor de luz modifique las notas o modifique la amplitud del sonido Tenemos por el lado de las notas, podemos configurar siete escalas diferentes Entre ellas la cromática, la mayor, la menor y otras más Y también podemos establecer la nota raíz de esa escala Así que podemos controlarlo mediante la luz, pero siempre vamos a estar afinados Y tenemos también la posibilidad de calibrarlo para diferentes niveles de luz ambiente que haya Para poder manejarlo en diferentes ambientes Y también cuenta con una salida para un LED que viene incluido en el equipo Y con este LED vamos a poder también modificar el sensor de luz Y generar diferentes patrones, ya que ese valor de luz que tenemos en la salida del LED Cuenta con un LED feo como para poder modificarle la frecuencia en la que parpadea ese LED Y con eso también nos puede ayudar a generar sonidos Voy a pasar a encender el equipo Cuando encendemos el equipo va a empezar a sonar o no, dependiendo del nivel de luz Lo primero que tenemos que hacer es calibrarlo Para ello presionamos este botón y movemos la perilla hasta que se apague el sonido Y lo encendemos Esa es la nota más baja Y a partir de ahora, cuando tapemos la luz que llega al sensor Vamos a poder alterar la nota que está sonando Podemos poner otra escala, por ejemplo Con este botón pasamos a la mayor, a la menor Con el primer botón vamos a poder elegir el modo Ahí está sonando una sola señal cuadrada Podemos pasar a quinta O a octava O al modo bite beat Tenemos tres modos que podemos seleccionar con el botón de la escala Lo pasamos al otro Y el tercer modo Vamos a volver a dejarlo en la quinta En este modo de funcionamiento en donde Encendimos el equipo directamente desde la perilla Desde la llave El equipo va a arrancar en un modo en donde el sensor de luz va a modificar La frecuencia, o sea, la nota que está sonando Y en el caso de los parámetros bybit Va a modificar uno de los parámetros Que determina el sonido que se va a generar Lo voy a apagar Si lo encendemos con la tecla de modo presionada El equipo va a iniciarse En un modo en donde el sensor de luz va a modificar la amplitud También lo podemos calibrar Y yo puedo modificar la amplitud En este caso la nota la va a determinar la perilla Yo muevo la perilla sola Voy a cambiar de escala Y mediante la perilla vamos a poder seleccionar la nota Pasamos a 2 sostenido Re En este modo en donde la nota la seleccionamos con la perilla El sensor lo único que va a hacer es modular la amplitud Podemos hacerlo tanto con la mano Con nuestro LED Si lo conectamos a la salida Podemos ver que podemos iluminar Y podemos modificar Presionando el botón de la escala de la perilla El oscilador Que trae Vamos a volver al modo en donde lo encendemos normalmente Entonces el sensor de luz va a modificar la nota Voy a volver a poner una frecuencia más alta para el LED Voy a volver a calibrarlo Y el LED nos va a servir También podemos usar un celular Con alguna aplicación que maneje el flash Nos va a servir para Trabajar con el sensor También tenemos en el caso de iniciarlo en el modo normal En donde el sensor modifica la nota Tenemos otro LFO más que modifica la amplitud De una frecuencia fija Podemos establecer que tanto modula la amplitud Presionando el botón de modo y la perilla Este LFO Tiene una frecuencia fija Podemos controlarle la profundidad de modulación Puede ser interesante Según como cae la sombra en el sensor Podemos generar diferentes efectos Lo voy a volver a apagar Lo voy a volver a iniciar en el modo Modulación de amplitud Lo voy a pasar al modo Bytebit En este caso El modo Bytebit Cuando estamos iniciando el equipo Haciendo que el sensor module la amplitud Entonces el parámetro del algoritmo Lo vamos a poder modificar con la perilla Y vamos a poder ir barriendo todas las opciones que tenemos Vamos a poder hacer eso voy a pasar el segundo modo white beat y el tercero y y y y y y y